Música Dices que no hay un porqué, me pides que no has de volver Hoy piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Dices que tu corazón lo arruga un recuerdo de amor Me siento a mirarte y no entiendo todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar ¡Hey! ¡Rico! ¡Rico! Dices que no hay un porqué, me pides que no has de volver Hoy piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Dices que a tu corazón lo arruga un recuerdo de amor Me siento a mirarte y no entiendo todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar ¡Todo bailando ahí! Y ya se fue Dejó la puerta entreabierta y tras ella arrastró un corazón Mi corazón Yo la miré Se fue alejando en la noche y su amante casó al abrazón Se la llevó No estás de tuve Una mañana no hay besos Me siento a la mesa a pensar A trabajar Alguien dirá Que solo estás Así, así Con el hombro y la frente Será mejor que vivir de la muerte Con fe y amor Trabajando con ganas La luz del sol será oro mañana Así, así Con el hombro y la frente Será mejor que vivir de la muerte Con fe y amor Trabajando con ganas La luz del sol será oro mañana ¡Ey! Con alegría Y este mambo cómo está Ella se fue Dejó la puerta entreabierta Y tras ella arrastró un corazón Mi corazón Yo la miré Se fue alejando en la noche Y su amante casó al abrazo Se la llevó No está, se fue Una mañana no hay besos Me siento a la mesa a pensar A trabajar Alguien dirá Que solo estás Así, así, con el hombro y la frente Serás mejor que vivir de la suerte Con fe y amor trabajando con ganas La luz del sol será oro mañana Así, así, con el hombro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor trabajando con ganas La luz del sol será oro mañana ¡Ae! 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 La luz del sol será oro mañana ¡Ae! ¡Ae! ¡Aa! ¡Ae! La luz del sol será oro mañana ¡Aa! La luz del sol será oro將